Estamos de retorno con las informaciones, cuáles son las obras que se tiene previsto por parte del gobierno para el aniversario de La Paz, veamos. El director del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Wilson Calle, informó que desde el 2006 a junio de esta gestión, el gobierno triplicó la inversión en proyectos productivos y sociales en el Departamento de La Paz, que se situó en más de 2.328 millones de bolivianos. Más o menos son cerca de 2.165 proyectos que se han hecho en el Departamento de La Paz. Algunos que fueron mejoramiento vial, por ejemplo el tema del alto son 70 millones un proyecto, o algunos que son proyectos de río que son chiquititos, pero son más de 2.160 proyectos que hemos hecho. Se precisó que entre 2006 y 2018 se invirtieron más de 2.155 millones de bolivianos. Y de enero a junio de este año, al menos 173 millones de bolivianos en la ejecución de más de 2.400 proyectos. El tema del sistema de río, la cobertura nuestra está enfocada básicamente en el antiplano y en los valles de La Paz. No así en los yunas porque por la condición soporáfica no ingresamos, ellos necesitamos otro tipo de proyectos. La inversión que hemos efectuado en este periodo son más de 2.160 millones de bolivianos que hemos intervenido para lo que es el sector de río. Por una parte, por otra parte, estos proyectos lo que buscamos es garantizar la soberanía alimentaria en el departamento. El director ejecutivo del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social indica que desde el 2016 al 2018, la inversión ejecutada en el departamento de La Paz alcanza a 2.155.256 millones de bolivianos en programas de riego y agropecuarios, entre otros. La inversión, estas presas son, por ejemplo, la presa de Pampararama que construimos es de hormigón, la presa de Chacaltaya tenemos un núcleo de arcilla, es una presa de tierra, la presa de Alpaquí es una presa de tierra, la capacidad del almacenamiento de las tres presas que van a aportar el departamento son 90 estómetros cúbicos, que son 90 millones de metros cúbicos que va a almacenar. Asimismo se dio a conocer que el gobierno trabaja en la construcción de tres presas en La Paz, hablamos de Pampararama, Chacaltaya y Alpaquita, esto debido a la escasez de agua que se vivió hace un tiempo atrás para que no vuelva a ocurrir lo mismo y que las familias de la ciudad de La Paz pasen por este hecho desagradable.